Se está culminando la impresión de todos los contratos de arrendamiento con la gente del Mangal, se está haciendo la firma correspondiente y mañana martes a las 8 de la mañana se estarán entregando los documentos a cada arrendatario, a cada ocupante de terreno que están oficialmente ocupando en el sentido de que no se encontró ningún impedimento y se les concedió a través de la asesoría jurídica más la junta y ahora la firma del intendente. Bueno, entonces ya dejan de tener las derecheras, ahora tienen ya contrato de arrendamiento, ¿verdad? Sí, así mismo, a partir de mañana ya son contribuyentes con un contrato de arrendamiento. Y tienen que abonar algo seguramente, ¿verdad? Eso estamos viendo si este año corresponde o el año que viene, en enero, empieza a abonar. Y una vez que ellos estén en regla, ya pagando sus tributos, también puede convertirlo en propiedad, ¿no? Así mismo. Y también, para ser bien sincero, al tener un contrato de arrendamiento es un contribuyente más en la institución que nosotros tenemos que ir también a cuidar la calle, tener también recolección de basura, todo eso ya tenemos que estar trabajando en ese sector. Un tratamiento que reciben los otros barrios. Claro, así mismo. Ahora, Mangal, ya no va a ser asentamiento, ¿verdad? Me imagino que es un fraccionamiento del barrio general, ¿quién es? Así mismo, ya va a llevar el nombre del fracción Mangal, así como estuviste diciendo. ¿Son 120 adjudicados? Son 120 terrenos, son 120 familias, son 120 nuevos arrendatarios contribuyentes de la institución municipal. Y actualmente tenemos ocho sectores de la municipalidad que estarían así en una situación similar de que hay gente ocupando y que en algún momento puede convertirse en fracciones. Así mismo, Ronald, estamos trabajando y estamos por terminar el levantar todos los datos que corresponden en Romero Cuez. Es un pedido también del licenciado Ronald documentarle a la gente que están ocupando ahí en Romero Cuez correctamente, ¿verdad? Como siempre, son las exigencias que estén correctamente ocupando y se le va a documentar lo más pronto posible cuando tengamos todos los datos oficiales de Ronald. Y tenemos también el asentamiento San Miguel, que estamos haciendo los últimos relevamientos también para tratar de darle documentos. Asentamiento San Lorenzo, Bertero Municipal, ¿qué hay? Ese todavía no está encarpetado, no tenemos una agenda todavía, nada de eso. Pero ahí se va a hacer un gran trabajo en su momento, ¿no? Exactamente, es un espacio, es como decir, de mucho trabajo y hay que hacer en buena forma.